Este 17 y 18 de octubre se realizará la primera Expo Tattoo Oaxaca 2015, con la presencia de 40 artistas del Tattoo Internacional, entre ellas el Dr. Lacra y la Mujer Vampiro, a fin de expandir la cultura del tatuaje y eliminar estigmas o mitos del mismo. Eder Hernández, gerente de la Tinta Oaxaca y organizador de la Expo, detalla que en la entidad hay pocos espacios para este arte. Sin embargo, existen excelentes artistas como el Dr. Lacra, que han dado a conocer en diferentes partes del mundo esta actividad. Es así como arribarán tatuadores de Chihuahua, el Distrito Federal, el Estado de México, 10 oaxaqueños, entre muchos otros. Sinceramente es un poco chico Oaxaca en el aspecto del tatuaje y por eso mismo es que me enfoqué a hacer este evento para darle más nombre a Oaxaca en el arte del tatuaje. Son muy buenos, hay mucha calidad. Como te dije hace rato, el talento oaxaqueño se tiene que notar obviamente y nos engalana con su presencia el Dr. Lacra. Él ha viajado dentro del país también a representar su arte. Lo anterior, en un ambiente completamente familiar, ya que los menores de edad tendrán acceso a la Expo. Con ello, se busca erradicar ciertos tabús sobre las personas que usan tatuajes, así como en el manejo de materiales a utilizar, ya que todo se hará con calidad de higiene por tatuadores profesionales. Como dato interesante, casi el 70% de las personas que se tatúan en Oaxaca son mujeres y lo hacen con profesionales porque son muy cuidadosas en el tema de la higiene. Los nombres, signos de infinitos, rosas y estrellas son los objetos que más solicitan las personas. Totalmente familiar, incluso vamos a tener el show de suspensiones corporales, también es un atractivo para las personas que no han visto eso en vivo. Eso es lo que tratamos de difundir en la Expo de Tatuajes para que se quiten el tabú y en el concepto en que nos tienen algunas personas. No todas nos tienen así en ese concepto, pero sí la gran mayoría nos ven con tatuajes y piensan que somos adictos, que salimos de la cárcel, etc. Entonces por eso mismo es un ambiente familiar para que lleguen todos y vean que se trabaja en un ambiente de calidad e higiene. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, información Celestino Chacón, MVM Televisión.